Y hay una parte del Gobierno que sigue discutiendo a día de hoy los contenidos. Por tanto, no va de quién lidera, va de qué vamos a hacer en la principal reforma del mercado de trabajo de nuestro país. Creo que me conocen, nunca discuto los puestos. Tanto es así que, bueno, en esa pelea que hubo entre ser vicepresidenta segunda y tercera por alguien, yo tardé cinco minutos en renunciar a esto. Eso sí, lo que sí que queremos es que, bueno, afrontar la reforma laboral que necesitamos, porque no derogar la reforma laboral del PP hoy es seguir manteniendo la precariedad en nuestro país. El debate es de contenidos, no es de personas. Y creo que sería bueno que la otra parte mayoritaria del Gobierno se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes. Sí les digo que es un momento delicado, porque no solamente es que estemos hablando de un acuerdo de gobierno, al que nos ha acompañado fuerzas políticas en esta investidura, sino que nos acompaña la convicción de que el modelo laboral del Partido Popular no sirve para la situación actual y el modelo laboral del Partido Popular, si yo misma lo hubiera aplicado en la gestión de esta crisis, hubiera supuesto despidos masivos y hoy más pobreza en nuestro país. Permiten, esto es lo mismo que ha pasado con el salario mínimo. Acordamos unas cosas, pero hay una parte del Gobierno que, desde luego, no comparte subir el salario mínimo y creo que es conocido que hay una parte del Gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales.